Me presento, soy el Mesk, del octavo piso, este es mi tema solito, dice Destrozo el micro, mastico plástico, derrito los polos, recito versos y describo mi ámbito Sonamos gordón, ellos dirán que no, pero ni tú ni usted ni vos joderán nuestro estilo Pro, acércate, vendame cuerda, si ves que fallo, Madrid es la ciudad, la calidad, soy su vasallo Este es mi rollo, mi juego, desde la octava ventana, desde lo que salen chispas y fuego Me niego a ser pisoteado por talegos, yo no vendo la ilusión de seguir partiéndote el cuello gratis Maquetas de más de estrangis, colabos con compis en un parque, por todos ellos es mi brindis Noches en mí, noches en mí, noches en mí, lo dilo, suena grave y agresivo Escribo, subo el listón con mi batallón, tanto que es abusivo, nuestra mejor arma es seguir en on Colocadita por la escuadra que campeón, se acerca por la banda, dispara, chuta, pita en gol Minuto final del partido, seguimos vivos, salen noches en vilo, hola hasta el sol, venid conmigo Madrid, la capi, decepciones y sonrisas, más pesa de caro, mejor fumar sin frisa Pinta labios en la camisa, subando tintas, pinta, cae guardias con mala pinta Madrid, la capi, decepciones y sonrisas, más pesa de caro, mejor fumar sin frisa Pinta labios en la camisa, subando tintas, pinta, cae guardias con mala pinta Aquí en madruga Dios le ayuda, estoy en vilo, a ver si cuela y me toca el gordo en la quiniela Llevo tres más con el de antes, el humo y los flashes me clasean, soy mi mejor contrincante Agüita niño que han llegado los grandes, somos el octavo piso, no te sonaba, tú hacerlo en sangre Acuérdate del nombre, que ya lo verás, enjambre de llenas, tirados en praderas, fumando hojas Mueve las piernas, arriba las manos, somos hermanos señores, no saben lo que tramamos Estamos aquí de momento, viendo pasar el tiempo, no es que al miento de mis fallos Y si fallo, lo siento, tantos palos esta vida ha propiciado Que yo siempre he estado en el pasillo, solo castigado Hace otro pa' ver si sonreímos Dedicado a todos los que siguen en pie de guerra, aquí conmigo Malita, capi, decepciones y sonrisas Arte sale caro, mejor fumar sin prisa Pinta labios en la camisa, subando tintas, pinta, cae guardias con mala pinta Malita, capi, decepciones y sonrisas Arte sale caro, mejor fumar sin prisa Pinta labios en la camisa, subando tintas, pinta, cae guardias con mala pinta ¿Qué dices? ¿Qué pasa? ¿No vas a arreglar o bien? Sí, que antes estaba ahí, un problema y tal, pero ya está Bueno, bueno, bueno Que manda un saludito, que estoy grabando Un saludito para esos cabrones que no parten demasiado Y la reventada de... Pues noche, noche sin pino, ¿no? Ahí, ahí Que hay que repartirlo y hay que demostrar en Madrid Que son los putos amos El doctor me puso más Venga, puta madre, loco, te dejo que tengo que arreglar las pistas y tal Venga, un abrazo